porque los pensionados en Bucaramanga denuncian irregularidades con el sistema, pues muchos de ellos no reciben lo que corresponde y a esto se le suma que muchas veces no reciben atención de salud. María Ángel Marín nos entrega todos los detalles de esta denuncia. María Ángel, adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Pues Oriente Noticias conoció la denuncia de varios ciudadanos adultos mayores quienes dicen y denuncian irregularidades por parte de Colpensiones. Todos los detalles en el siguiente informe. Colombia actualmente cuenta con dos regímenes pensionales, el primero de ahorro individual y el otro por prima media administrado por Colpensiones. Ambos presentan graves denuncias de irregularidades. Don Héctor Martínez laboró 1.666 semanas como suboficial del Ejército y actualmente recibe un salario mínimo como pensión. Y una pensión del mínimo es que nadie la cree. Sin embargo, en estos días hice una denuncia pública a nivel nacional. Un señor senador de la República que duró 49 días en el Senado, replanzando al titular que era Luis Carlos Vélez, trabajó 49 días y hoy en día disfruta de una pensión de 18 millones de pesos mensuales. Al drama de no recibir lo que le corresponde se le suma que deben pagar salud mensualmente, recursos que sienten perdidos, pues muchas veces no son atendidos. No hay ningún servicio y allá llega y le dicen a uno que tiene que esperar y me dijeron que lo iban a hacer por presupuesto y que me llamaban. Llevo dos meses esperando la llamada y no me han llamado. Hoy en día veo con preocupación, ¿qué se hacen? Vuelvo y me pregunto, ¿qué se hacen? Los descuentos de más de 200 mil pesos que nos hacen mensuales y hoy en día no tenemos salud, no tenemos especialistas, no hay nada. De los 1.263.000 pensionados de colpensiones, el 51% recibe el salario mínimo. Y siguen esperando que el presidente Santos cumpla con su palabra para disminuir la cuota de salud. Pues estaremos haciendo seguimiento permanente y lo más importante, ¿qué dicen las autoridades con respecto a esta grave denuncia que realizan estos adultos mayores? Nosotros continuamos con más información en estudio. Muy buenas tardes.